Música 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 Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar, duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar, duro, mi gata no es pareja en el porqué, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina.